Hola chicos y chicas, ¿tienes un tubo? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren muy bien. Estamos una vez más en el servidor Cubecraft y vamos a jugar una partida de Thean Skyward. Así comenzamos. Esto se comienza rápido, rápido. Pac-Man. El mapa que estamos jugando entonces hoy es Pac-Man. La verdad esto no creo... Ah, allá hay un diamante. Hay un Thean de diamante. Bueno, probablemente nos toquen cosas chetas, probablemente nos toquen cosas normales. A parecer no va a colocar nada, entonces... Vamos normal. Y empezamos. LOL. No pensé que me fuera a regresar, pero bueno. Esto por aquí. Nada más me interesa esto. Uy, joder. No me va a salir pico. LOL. Pues, para arrancar esto empezamos con pie malo. Vamos a ir arriba. Voy a ir arriba a buscar cositas. A ver si hay. Por ejemplo... Bueno, por acá si hay algo, pues mucho mejor. Necesito un pico, la verdad. Al menos un... No, necesito un pico. LOL. Uy, aquí si no... No vieron nada. Vale. Vale. Por aquí. Uy, un pico. Perfecto. Voy a bajar entonces a la parte de abajo y voy a cortar los diamantes. Uy. En la descripción del video entonces les dejo, para los que quieran... Ya se los cortaron todos. Cago en todo. Para los que quieran entonces, se agrae a este gran paquete de recursos. En la descripción del video les dejo, la pack oficial de cual pueden encontrar entonces, Dicho mapa. Que está muy bueno. Dicho pack de, pack mapas, oiga yo. Ahora para arrancar esto. Vale. Tengo entonces, esto ya ha encantado. Tengo esto, me voy a encantar algo aquí. Tengo esto, me voy a encantar la espada de diamante. Necesito exactamente diamantes, pero no tengo. Entonces me joda. Dos niveles, empuje. Me cago en todo. No necesito empuje. Hay veces que le salen a uno unas cosas... Siete niveles, lolas. Es que yo no necesito siete niveles, es mucho para mí. Colócalo ahí. Un nivel, perfecto. Necesito diamantes. No, yo no necesito otra, necesito otra cosa diferente. Alguien tiene diamantes. Pues sería como una forma de... De encontrar diamantes porque no tengo. O escribir... En inglés. Aunque son muy pocas las frases que me hacen en inglés, pero... Ah, vale, 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 gracias. No había visto que se tenía diamantes. Bueno, lo que me interesa ahora es... La pechera. Me la hago de una. Necesito un diamante más. Un diamante, dos diamantes, bien. Estoy full. No, no he cogido nada, no he cogido nada. Vale. Tengo nueve de estas. Pongo por aquí. Necesito un arco. Aquí hay un arco. Y creo que está encantadito. Bueno. Esto lo voto, eso también. Convierto esto y me hago comida. Vale. Fácil. Una manzanita que la voy a llevar. Bloques. Sí necesito los huevitos por acá. Eso no me interesa, eso tampoco, eso tampoco. Vale, ahorita lo que más me interesa, entonces hasta ahorita vendrían a hacer otros diamantes para hacer una nueva... Una nueva espada porque la que tengo ahorita no es muy buena aquí, digamos. Y la verdad no, no quiero usar esta. Al menos una con filo uno me sirve. Porque es que actualmente la que tengo, o a menos, de que me haga dos espadas y este leve. No sé. Todo caso. Diamantes. Alguien tiene diamantes, yo sé que... Uy, joder. No, 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 no. Ya empezaron con el troleo. Me cago en todo. Pero cómo carajos hacen eso. Gracias que no lo hagan. Van a matar, tío. No, 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 no. No, no, no. Que no lo hagan, joder. No hagan eso. Bueno, desde que... Uy, joder. Desde que no lo hagan conmigo, pues está muy bien. Pero es que la verdad me disgusto un poco de que esos tipos empiecen a hacer esos tipos de cosas, tipos de cosas. Y no sería como lo más conveniente. Diamantes. ¿Sí es lo que pasa? Desde que no me haga conmigo y no se meta conmigo, pues todo está como bastante bien. Pero igualmente somos el team que tiene ahorita más personas, pero la podemos liar igualmente. Joder, me da miedo ese tipo aquí al lado mío. Ese tal Lucky. Necesito un casco. Entonces ahorita me va a tocar entonces si consigo un casco de esos que son malitos, por decirlo así. O sea, de los... Del casco, como es que se llama, de este. Tocará usarlo. Pues porque no hay de más. Vamos a buscar diamantes. No hay, joder. Los coje. La próxima entonces el pico me los cojo. Aunque es que la espada con empuje sirve mucho para tirarlos abajo. Pero si no hay de otra, pues... No se puede hacer nada más. Tengo 18 cositos de estos. Casi 20 niveles. Están tirando. Ya veo que están tirando. Van a liarla. Van a liarla. No tiene nada. Cargo tres cositas de estas. Estoy buscando experiencia. Porque entre más experiencia entonces coja va a ser mucho mejor. Para intentar encantarme una espada full. Ya veo que... La van a liar estos tíos. Uy, joder. Hueco de... 20 niveles. Entonces lo que yo haría vendría a ser calentar este hierro. Para hacerme entonces una espada. Porque... No hay joder. Y por acá como se sube. Vale. No. No hay forma de subir por acá. Subimos por aquí. O sea. Es que la magnitud del troleo llega tan lejos que... Eso es lo que pasa. Y que bueno. Yo no soy como para aguantarme esos tipos de... Y la mesa. Lol. Lol, 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 lol. Como la... Vale. Lolazo. Vale. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Vale. Lolazo. Allá fue. Fuf. Hasta ahorita lo que necesito vendría a ser una espada. Mejor esta espada no me sirve. Vale. ¿Dónde salí? Ay, joder. ¿A dónde caliente el hierro? Creo que fue en uno de esos por acá. Acá, creo. Acá fue. Tengo palitos. Sí. Voy a hacerme entonces... Vale. 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 Ahí fue. Muy bien. Voy a hacerme... Ya que se han distraído, voy a hacerme la espada de Iron. Y necesito la mesa de... Mesa de encantamientos. La necesito de verdad. Con 20 niveles que yo me encante, pues, va a ser muy bueno. 20 niveles... No, mijo. Necesito esto. Estos huevitos me sirven. Yo sé que son... Uy, joder. Esos tipos están en el centro. Y que probablemente no lo alíen mucho. Colocar estos bloquecitos acá. Soltar aquí. Y tales. Perfecto. Están full diamante. Somos dos versus dos. Si nos puede ir bien... Podemos ganar. Pero este compañero, pues, que nosotros tenemos... Actualmente no es que esté muy equipado, que digamos. Entonces... Podemos liarla en este caso. Necesito una espada muy mejor. Una espada mejor. Ay, joder. Voy a colocar esto en lo que he sacado. Porque no quiero... Vale. Uy, joder. Uy, 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 uy. Vale. No, 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 no. Se la puedo liar, se la puedo liar. Si intenta pasar, se la puedo liar. Eso sería entonces una ventaja que habría aquí. El yo liársela a esos tipos... Me daría ventaja a mí de... De ganar, por decirlo así. Vale. Ahí fue. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Uno menos. Sin estimar. Lol. Vale. Uy, uy, uy. Se fue. Lolazo, lolazo, lolololololololololol. No, yo no puedo creer que haya podido ganar esto solo. Sí. Bueno, aunque yo tenía todo encantado, pero... Uy, lolazo. Yo no puedo creer esto. Primera partida que he ganado hasta ahora. Bueno, no es la única que he ganado, pero... De pronto, si me escuchaban un poco raro al reírme, fue que... Estaba bastante tenso, la verdad. Es que no es fácil uno ganar una partida de esas tan complicadas. Pensé que me la habían podido liar, pero... Soy macho pecho, peludo. Soy capaz de ir con todo. Entonces, esperamos que les haya gustado este grandioso video con esta victoria tan buena que me tocó. Obviamente, como yo les digo, durante la semana estaré trayendo un poco de variedad al canal. Diferentes modalidades de juego, en este caso vendría a ser SplitSecond, Minecraft, que Minecraft tiene muchas modalidades. Entonces, traigo durante la semana más seguido lo que es Minecraft. Pero, obviamente, lo veo es que traigo lo que son SplitSecond, lo que son de Addisland, esos juegos así. Entonces, también los voy trayendo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.